Vamos a continuar con estas actividades del Seminario del Observatorio de Problemas Constitucionales sobre la Restricción a la Libertad de Circulación en Tiempos de COVID. Vamos a iniciar con esta primera mesa en donde nos vamos a centrar en los temas referidos del tema del Seminario General, pero ahora viéndolo desde los problemas del federalismo, desde la visión federalista. Es decir, analizándolo también desde la óptica de las entidades federativas y bueno, pues sabemos que es muy importante este tema porque realmente pues sabemos que desde las entidades federativas han tenido un actuar muy interesante, son los que le han tenido que entrar al tema también. Y bueno, pues aquí se plantean muchos problemas, muchos dilemas en torno a la titularidad de esas facultades, los conflictos que pueda haber, los límites que hay, la vinculación que hay con la federación. Y para ello, bueno, pues tenemos a dos grandes expertos, referentes nacionales en materias específicas como esto, digamos, son materias, son expertos en derecho constitucional, en federalismo. Y bueno, concretamente ahora en tiempos de pandemia han estado produciendo investigaciones al respecto, ¿no? Recordemos que, bueno, pues a los ponentes que ahora les voy a presentar han participado, uno incluso en la coordinación, pero también escribiendo y otro también colaborando en la obra, en la serie de las opiniones técnicas que lanzó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Una serie de documentos muy importantes de discusión técnica para aportar a la problemática vigente. Entonces, ellos pues han participado en esa obra en materia de federalismo. Entonces, bueno, pues están súper vinculados con la materia, por eso los hemos invitado. Les agradecemos mucho que hayan aceptado estar aquí porque es muy interesante escuchar su opinión al respecto. Bueno, pues voy a presentarles a los dos. Me voy a permitir leer una reseña de vida muy breve, muy breve, porque el tiempo apremia y no terminaríamos, desde luego, con ese gran currículum que tienen los profesores y la profesora. Así que, bueno, pues les voy a presentar a la doctora María del Pilar Hernández Martínez. Ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora titularse del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues ha sido magistrada del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal. Y, bueno, pues ella tiene un amplio bagaje de publicaciones, como decía yo, en temas de derecho constitucional, de poder judicial, de salud, de federalismo. Pues es una prolija investigadora. Pues también forma parte de consejos editoriales, de publicaciones de prestigio, profesora de posgrado en muchas universidades del país y del extranjero. Bueno, enseguida vamos a tener la participación del doctor José María Cerna de la Garza. Y, bueno, pues también me permito leer algo de su amplia reseña curricular. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También lo es doctor en Gobierno por la Universidad de Gésex en Reino Unido. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Y, bueno, también es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Profesor visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Profesor investigador visitante en la Universidad de Heidelberg, en el Instituto Max Planck. En fin, en muchísimas más universidades también del país. Así que, bueno, pues me voy a permitir darle el uso de la palabra a la profesora Pilar. Adelante, Pilar. Un gusto. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Desde luego, doctor Estrada Marún, darte las gracias como representante. Me parece que también está por ahí Irene Espiño, que es la directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Darles las gracias a los dos, desde luego a Efraín Ríos Vega, porque en esta invitación también tuvo mucho que ver el que no solo en esta ocasión voy a tratar el esquema general del federalismo mexicano de manera sumamente expedita y sumaria, sino que además me voy a referir porque fui invitada como, o más bien participé como amicus curia en la Acción de Inconstitucionalidad 3 Diagonal 2020, que sustanció como magistrado instructor Efraín Ríos Vega y que desde luego resolvió el Tribunal Constitucional del Poder Judicial, perdón, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Yo solamente quiero hacer un pequeño recuento del marco normativo, que propiamente determina este tema de la concurrencia, en su caso coincidencia o subsidiariedad, que implica en materia de federalismo sanitario la participación no solo del gobierno central, como titular el Ejecutivo Federal, sino desde luego dos de los dos órganos que tienen que ver en el ámbito propiamente de la salud y desde luego de lo propiamente sanitario o en tema de emergencias sanitarias, que no solo es la Secretaría de Salud, sino también lo que se denomina el Consejo de Salud General. Son dos de las autoridades que desde luego, una, la Secretaría de Salud, por ser parte del gabinete legal del Ejecutivo Federal, tiene que adoptar ciertas medidas, como en su caso este órgano que se integra de manera ad hoc, en cuanto emerge algún tipo, valga la expresión, de emergencia sanitaria. Consecuentemente, no solo son los artículos primero, cuarto, de manera sumamente específica, once, por lo que implica el tema que hoy se trata, que es libertad de tránsito, sino además el artículo 73, fracción décimo sexta, que determina precisamente no solo el ámbito competencial de las autoridades centrales, sino también, reitero, en términos muy a la mexicana, de la concurrencia de los 32 entes federados en relación con la materia de salubridad general. ¿Cuál ha sido, y particularmente desde la adopción de eventuales medidas que vinieron tomando algunos de los gobiernos estaduales? Tendría yo que mencionar, desde el mes de enero a Chiapas, se fueron sucediendo acciones de carácter propiamente administrativa, acuerdos, decretos, oficios circulares, hasta que, en el mes de febrero, el presidente de la República, a través de la Secretaría de Salud y de la integración, desde luego, en el mes de marzo de este año, que se integra el Consejo de Salubridad General, empieza a emitir una serie de medidas, obviamente desde el ámbito propiamente de lo central. Pero, repito, en esta primera fase que tendría yo que datar de los meses de enero hasta marzo del presente año, de manera propiamente paralela a las entidades federativas, haciendo sana interpretación de sus propias constituciones estaduales, determinaron la adopción de una serie de acciones, reitero, de naturaleza estrictamente administrativa. ¿Cuáles fueron ellas? Y, pues, desde luego, el determinar provisiones en materia propiamente de infraestructura de salud, en principio, dos, algunas reglas que, desde luego, les permitía el fundamento constitucional previsto de manera un tanto, podría decir, como una reverberación de las disposiciones, no solo del cuarto constitucional, sino del setenta y tres, fracción décima sexta, en relación con estas constituciones que les permitían, desde luego, no en el ámbito de la declaración de suspensión de garantías, sino de la adopción de medidas propiamente administrativas. Es muy importante, porque tengo entendido que hay profesores o asistentes extranjeros, hacer recuento de un evento anterior que se da en el año dos mil nueve. En el año dos mil nueve, nosotros fuimos también motivo, a nivel también global, México como parte de esta globalidad, de otra enfermedad, que desde luego fue el H1N1. Y esta, también este virus que nos atacó, determinó la adopción, por parte del entonces presidente de la República, de medidas en el marco de la integración constitucional normativa de estos artículos que acabo de mencionar. Artículo primero, que todavía, perdón, pese a que no venía o no advenía la reforma dos mil once en materia de derechos humanos, particularmente sí preveía aspectos que tenían o que tienden a la protección de derechos fundamentales. Consecuentemente, de manera mucho más focalizada, el artículo cuarto, en relación con este setenta y tres constitucional, fracción dieciséis. No utiliza la previsión, como sucede en el constitucionalismo extranjero, de la declaración de emergencia, de emergencia sanitaria, y la consecuente suspensión o restricción de derechos. Para los oyentes extranjeros, es muy importante acotar que el artículo veintinueve constitucional determinaba antes del dos mil once solamente la suspensión de derechos. A partir de la reforma constitucional dos mil once, prevé dos supuestos, no solo el de suspensión, sino también el de restricción de derechos. Consecuentemente, a diferencia del año dos mil nueve, dos mil veinte determina no suspensión, pero sí en el ámbito de lo que autoriza la Constitución como la Ley General de Salud, en sus artículos cuartos ciento treinta y ocho en adelante, no solo en materia de concurrencia de las entidades federativas, sino también de la eventual restricción de derechos, entre uno de ellos, el de movilidad. Desde luego, no quiero tampoco ser omisa que en esta primera fase que va de enero a marzo, a partir de marzo hasta el mes de junio, julio, se establece la segunda fase. También son adoptadas algunas medidas que, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud y por imperativo del Reglamento Sanitario Internacional, tenían que ser adoptadas al interior de México, y que son reiteradas no solo a nivel central, sino también a nivel de entidades federativas. ¿Cuáles? Entre ellas sabemos la sana distancia, uno de ellos, desde luego el home office, la tercera, desde luego el confinamiento voluntario, y otras más que no son de rango menor, ni tampoco en importancia, pero que son como el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, entre otros. Consecuentemente, hasta ahí me gustaría quedarme en lo que implica el marco normativo de estas decisiones, aclarando que todas aquellas medidas que, tanto el Consejo de Saludidad General, como desde luego la Secretaría de Salud, tienen que pasar también a ser formalizadas por el presidente de la República, porque son las disposiciones que en ese sentido imperan en el caso del orden jurídico nacional. Consecuentemente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de federalismo sanitario? Nos queremos referir a esta dualidad de competencias que los estados complejos, como es la forma de Estado federal, pueden eventualmente poner en marcha, no solo en términos de gobierno central, sino también de los entes territoriales que forman parte de esta federación. Desde luego, no soy omisa en decir que en esta adopción de medidas, algunas entidades federativas y las unidades básicas de las entidades federativas, como son los municipios, particularmente los ayuntamientos, llegaron a excesos en la adopción de medidas, como fueron no solo restricción de derechos, sino de manera mucho más exacerbada al toque de queda, que obviamente eso implica una restricción no autorizada en el marco de la emergencia sanitaria. A partir, repito, de enero sucesivamente, las entidades federativas han transitado en la adopción de medidas que van, desde luego, no solo de manera inmediata, urgente y expedita, las adoptadas por los ejecutivos de las entidades federativas, sino también algunos congresos de entidades federativas también han adoptado una serie de, o más bien, han sancionado normas propiamente que miran básicamente a la regularización de la acción de gobierno por parte de sus ejecutivos. Quiero decir que en este tema, si tuviese yo que hacer un análisis verdaderamente comprensivo, tendría yo que poner sobre la mesa qué derechos han sido restringidos en esta pandemia, que obviamente no solo es predicable para el Estado mexicano y, desde luego, para las entidades federativas, que son parte del Pacto Federal, sino que también ha sido un impacto a derechos en otras latitudes. Desde luego, no solo es el derecho a la restricción de la movilidad, sino, desde luego, el derecho a la reunión, derecho de reunión transitoria, el derecho a la educación y, desde luego, en el caso de México, a dos entidades federativas, que son Coahuila, que estamos hablando en este foro, e Hidalgo, que fue afectado el derecho de supragio en relación con la suspensión o el diferimiento, por mejor decir, de la elección 2020 hasta el 2021. Consecuentemente, también el derecho de acceso a la información ha sido afectado. Hay un cúmulo de derechos que, desde luego, son materia de análisis. Tendría yo que quedarme hasta este punto y, desde luego, decir que todas estas medidas han también permeado en un espacio verdaderamente crítico de avasallamiento, si vale la expresión, de algunos gobiernos que no son parte de la mayoría de el partido en el gobierno central y en esas entidades federativas. Y me refiero a esta denominada Conferencia Nacional de Gobernadores, que por su acrónimo es la CONAGO en México, y que ha implicado, a partir no solo del año 2001, de su institucionalización, sino particularmente, en el contexto de la pandemia, la generación de dos grandes frentes. Por un lado, lo que se denominan los gobernadores federalistas, que están, obviamente, por la labor de replantear un pacto fiscal federal, obviamente, por la falta de provisión necesaria en términos propiamente monetarios o de partidas que tienen que ver con partidas del presupuesto federal, en relación con la interacción a las entidades federativas para hacer frente a esta situación de emergencia. Por un lado, está este grupo de los gobernadores federalistas, pero también, recientemente, en el mes de junio, se conformó también otro frente que suma a lo que son los gobernadores del Golfo Centro, entre los cuales están, desde luego, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, entre otros. Y, consecuentemente, en este panorama propiamente federativo, también vemos que permean los aspectos políticos, los aspectos financieros, que también marcan de manera, por demás, sobresaliente la acción de cada uno de estos gobiernos en relación con la atención de la emergencia sanitaria. Hay, desde luego, para nadie es desconocido, un déficit de compromiso por parte del gobierno central en relación con una infraestructura de salud que verdaderamente atienda y, desde luego, asuma el compromiso, no solo de la acción de gobiernos, sino también, desde luego, de las finanzas públicas. Es, por demás, sintomático que también, recientemente, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la concurrencia de la federación y las entidades federativas en el ámbito de las emergencias sanitarias, haya sido reformado y no precisamente para dar mucho más claridad a cuáles deben de ser las reglas de actuación que los entes federados deben de tener en materias que, en el caso del artículo cuarto, derecho a la salud, y, desde luego, atención de las entidades federativas y los municipios a las emergencias de esta naturaleza, deben de tener. Me quedo hasta ahí, en este primer bloque, para poder pasar a la sentencia que, obviamente, fue emitida a la Acción de Inconstitucionalidad 3, diagonal, 2020, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. ¿Qué es lo que sucedió? Digo, si yo tuviera que hacer, y toda vez que he hecho confesión de parte en relación con mi papel como amicus curia, desde el momento en que yo leí el decreto que expide el gobernador del Estado de Coahuila, desde luego, en términos restrictivos de la circulación, es un decreto que pulcramente atiende, no solo a los estándares de los instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte y que, por imperativo del artículo 133 de la Constitución, estamos obligados a observar, sino que, además, hace sana mención de los estándares que debe de satisfacer, conforme a los principios, no solo de Siracusa, sino también de Limburg, que son aquellos que marcan, desde luego, la restricción a derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consecuentemente, no solo las medidas del decreto son legales, normativas, jurídicas, tendría yo que decir, desde el punto de vista constitucional, sino también legal, sino además son proporcionales, son necesarias, no son discriminatorias, y desde luego son justificadas. Consecuentemente, en estos cinco elementos que marcan los principios, repito, de Siracusa como de Limburg, abonan también los magistrados del Tribunal Constitucional de Coahuila. Es una sentencia, por demás, paradigmática desde el estudio, no solo de la normatividad que sirve de fundamento al decreto desde el punto de vista del sistema federal mexicano, sino también de manera particular abona a este fundamento que la Constitución de Coahuila determina de manera muy específica en el artículo 84 de la Constitución del Estado. Consecuentemente, incluye el análisis desde el punto de vista de los instrumentos internacionales, desde la doctrina, y desde luego los señores y señoras magistrados del Tribunal Constitucional del Estado, también generan una serie de aportaciones que, como bien lo dijo el señor magistrado Ríos Vega, si bien son opinables y están sobre la mesa de discusión, me parece que tendría yo que rescatar, ya he hecho, obviamente, alusión a toda esta integración, y además de la mención a las buenas prácticas del derecho no solo universal, sino también regional, a través de las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias propias de la Corte Interamericana. Particularmente quisiera yo rescatar esta expresión al principio de subsidiariedad, de manera específica, y creo que, al menos yo, en lo que he escrito en relación con la estructura federal mexicana, no había visualizado como concurrencia, coincidencia y subsidiariedad. Y en el más estricto de los sentidos, a partir de la omisión que cometen, desde luego, las autoridades sanitarias federales, al emitir los lineamientos en materia de restricción de movilidad, es que los gobiernos de las entidades federativas, y tendría yo que decir, al caso específico, el gobernador de Coahuila, emite este decreto que propiamente mira de manera muy específica a las actividades no esenciales, determinando también, desde el ámbito de sus competencias, sanciones correspondientes, como lo son, desde, obviamente, la amonestación hasta la multa. Consecuentemente, esta sentencia, reitero, que además goza de una doble legitimidad, porque no solo atiende al llamado de las organizaciones de la sociedad civil, sino también a aquellas aportaciones que, desde el punto de vista académico, quienes estábamos interesados en esta acción de inconstitucionalidad, que prácticamente, si no mal recuerdo, fue el doctor Jaime Cárdenas Gracia, y su servidora, fungimos como amicus curia. Consecuentemente, dejaría mi participación en esta segunda parte, en relación con la sentencia, que seguramente muchos de los oyentes ya leyeron, y que está integrada de 166 folios, que no son de nada despreciables, tendría yo que decir. Yo hasta aquí me quedaría, doctor Estrada Marún, muchas gracias. Sí, muchas gracias, estimada doctora María del Pilar, muy buena panorámica que nos ha puesto. Vamos a darle paso ahora a la intervención del doctor José María Cerna de la Garza. Adelante. ¿Me escucha? ¿Sí me escuchan? Pues, primero agradezco al doctor José Antonio Estrada la invitación, le agradezco a usted, doctor, y a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos vinculados con el derecho constitucional y la crisis, la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Yo quisiera, en los minutos que me han otorgado, hablar de, muy brevemente, de lo que yo ubico como los seis grandes temas constitucionales que están involucrados en la crisis que estamos viviendo. No todos se refieren precisamente a la cuestión federal, me concentraré en lo federal, pero también quisiera hacer mención de otros problemas, otra problemática constitucional que yo ubico en la situación que vivimos. ¿Cuáles son esos seis temas? Uno es el impacto que ha tenido la crisis en la separación de poderes. La separación de poderes se ha desdibujado a lo largo de esta pandemia. Otro es el tema de las facultades de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salud y de la Secretaría de Salud General y ahí sí el impacto que ha tenido a nivel de las entidades federativas en la relación entre federación y las entidades federativas. Un tercer tema es, ya lo mencionaba, lo mencionaba, el tema de la restricción de derechos, restricción de derechos y las facultades que tienen los órdenes de gobierno para restringir determinados derechos en el contexto de la pandemia. Otro es el tema de las elecciones pospuestas y en Coahuila obviamente lo tienen muy claro la problemática que se ha vivido tanto en su estado en Coahuila como en Hidalgo y qué solución constitucional se puede dar a una situación como esa. Otro tema muy en general es, podríamos mencionarlo o catalogarlo como el litigio constitucional que se ha dado a lo largo de la pandemia. Especialmente los amparos y las suspensiones que han sido otorgadas por jueces de distrito para resolver problemáticas muy específicas de sectores vulnerables en el contexto de la pandemia. Y por si esto no fuera ya suficiente, está el último tema que simplemente lo menciono, no voy a abundar demasiado en él porque no hay tiempo, pero es el uso del ejército en tareas de seguridad pública. Es, digamos, como una medida que se tomó el 11 de mayo y que le da un giro al discurso y a la narrativa del gobierno federal en cuanto a cómo aproximarse a la problemática y a la crisis de seguridad pública, crisis que se aúna a la crisis sanitaria. Entonces, vayamos rápido punto por punto. El tema de la separación de poderes, se ha centralizado el poder en este país en manos del poder ejecutivo en el contexto de la pandemia. Las decisiones se han tomado de manera vertical y con muy poca deliberación. Yo me pregunto desde que inició esta crisis, ¿dónde está, por ejemplo, la Comisión de Salud del Senado? ¿O dónde ha estado la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados? Son instancias que deberían de estar, debieron haber estado interactuando y opinando, opinando, deliberando permanentemente conforme se iban tomando las decisiones que se tomaron para hacer frente a la pandemia. La verdad es que el Congreso estaba muy mal preparado para seguir actuando a lo largo de esta crisis. Otros congresos de otros países de inmediato tomaron medidas para, por ejemplo, poder tener reuniones virtuales que fueran válidas o para poder emitir voto a distancia. Nuestro Congreso, entiendo que ayer, hizo un, o tomó un acuerdo que permite tener ese tipo de actuación. Esto, creo yo, se tardaron, debió haber sido de inmediato cuando fue evidente que íbamos a entrar en una etapa de confinamiento como el que hemos tenido. En contraste con las cámaras del Congreso de la Unión, yo he visto, porque hice un rastreo, un breve rastreo en la prensa, en contraste con lo que hizo nuestro Congreso, muchos cabildos de ayuntamientos de los municipios mexicanos tomaron la decisión de seguir actuando y dijeron, no es posible que en una emergencia como esta desaparezca la representación que es el cabildo. Tiene que haber un control y un acompañamiento del cabildo en cuanto a las decisiones que van tomando los presidentes municipales. Eso lo decidieron muchos cabildos en contraste, repito, con lo que hizo las cámaras de nuestro Congreso y las comisiones, particularmente las comisiones de salud de ambas cámaras que decidieron no actuar. Llama la atención, preocupa aquel intento, aquella propuesta que hizo el Ejecutivo Federal en el sentido de poder modificar el presupuesto en casos de emergencia económica. En un supuesto además donde la declaratoria de emergencia quedaba totalmente a la discreción del presidente de la República. Afortunadamente eso no se aprobó, pero es otro indicio más de cómo ha habido intentos de absorber poderes que le corresponden a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo. Los tribunales estatales, no sé cómo ocurrió en Coahuila, pero muchos tribunales locales dejaron de trabajar por muchos meses. El Poder Judicial Federal trabajó a medias a medias y sí pudo en algunos casos dar la protección de la justicia federal como decía yo hace rato a grupos vulnerables, pero la conclusión en general es que el esquema de separación de poderes previsto en la Constitución de alguna manera se desdibujó a lo largo de toda esta crisis. Un segundo tema es el que tiene que ver con las dos autoridades que están previstas en el artículo 73 fracción 16 que son por uno el Consejo de Salubridad General y por otro la Secretaría de Salud. Ambas tienen facultades normativas muy poderosas, muy potentes y aquí es en donde surge el problema de la concurrencia, Salubridad General es un tema que está sujeto a un régimen de facultades concurrentes. Las facultades concurrentes es como el gran tema del sistema federal mexicano, es como la gran tendencia, porque hemos venido construyendo o más bien nos hemos ido saliendo en los últimos años, en las últimas décadas de un modelo de federalismo dual, porque si nos fijamos bien la lógica del artículo 124 de nuestra Constitución es una lógica de federalismo dual, una competencia o una materia o es federal o es de las entidades federativas, pero la verdad es que alrededor del 124 y de una manera yo no sé si decirlo soterrada o discreta se ha venido construyendo otro tipo de federalismo que es un federalismo de concurrencia, en donde la peculiaridad de nuestro sistema a diferencia de otros sistemas federales es que la concurrencia no se determina en la Constitución sino que se determina a través de leyes generales que aprueba el Congreso de la Unión, es decir, un órgano federal. Eso lo menciono, algo sugería así en su plática también la doctora Pilar, tenemos una concurrencia a la mexicana en donde no es en la Constitución en donde se define la distribución de competencias en las materias respectivas, sino que la Constitución se reforma para habilitar al Congreso de la Unión para que el Congreso decida cómo es que se distribuyen materias, competencias en las distintas materias sujetas a el régimen de concurrencia. Así sucede en asentamientos humanos, así sucede en protección ecológica, así sucede en salud, así sucede en educación, etcétera, etcétera. Mucho se ha criticado que en el proceso de aprobación de las leyes generales no se escucha la voz y la opinión de las entidades federativas. en teoría el Senado tendría que ser como la Cámara Federal, supuestamente el Senado y esa es la teoría del Estado Federal, el Senado tendría que ser una Cámara de representación territorial, pero esto no ocurre así, el Senado no es una Cámara de representación territorial, es al igual que la Cámara de Diputados, es una Cámara de representación político-partidista. Entonces, ¿dónde queda la opinión de los Estados cuando se aprueban leyes generales en donde se distribuyen competencias y se asignan responsabilidades a los distintos órdenes de gobierno, federación, estados y municipios? Ahí lo que está faltando es algo que existe expresamente en varias constituciones del mundo, que es el principio de participación, es decir, que los Estados participen en la aprobación de leyes en donde se afectan sus competencias en las distintas materias. Específicamente tengo claro que la Constitución de Alemania, la Ley Fundamental de Bonn, prevé y lo dice así expresamente, me parece que es el artículo 50, que los Estados participarán en la legislación y en la administración federal a través de lo que es el equivalente de nuestro Senado que es el Consejo Federal. El Bundesrat. Bueno, es un, digamos, un faltante en nuestro esquema y nuestra organización federal. Críticas que ha habido a lo largo de estos meses en relación sobre todo con el Consejo de Salubridad General. Una primera crítica es que actuó tarde. Los Estados e incluso algunos municipios ya estaban actuando desde la segunda semana de marzo, ya estaban tomando medidas restrictivas. Lo tengo muy claro, por ejemplo, en el caso del municipio de San Pedro, San Pedro Garza García, fue de los primeros que tomó medidas, o el mismo gobierno de Nuevo León, el gobierno de Jalisco, desde por ahí del 12, 13 de marzo, ya estaban tomando medidas porque ya se veía venir la crisis. El Consejo de Salubridad General se reunió hasta el 19 de marzo y tomó la decisión de que había una crisis sanitaria hasta el 30 de marzo. Muchos Estados ya se le habían adelantado al Consejo. Otra segunda crítica que se puede hacer al Consejo es que a pesar de que su estructura legal, su estructura normativa, indica que debiera ser un órgano colegiado y deliberativo, esto no ha sucedido en la realidad. En la realidad, el Consejo de Salubridad General es ni siquiera el Secretario de Salud, es el subsecretario de Salud, él es el Consejo de Salubridad General. No ha habido una reunión constante, consistente, invitando a todos los que marca tanto la ley como el reglamento interior del Consejo para tomar las decisiones. Bueno, incluso se acuerdan que el rector de la UNAM forma parte del Consejo de Salubridad General y en algún momento cuando se tomó aquella decisión de la guía bioética de cómo atender a los pacientes infectados por COVID, el rector se deslindó, dijo, a mí ni me invitaron, yo no avalo ese documento que en su momento fue muy en su momento fue muy muy criticado. Entonces, el Consejo ni ha estado actuando realmente de manera colegiada invitando a todos los que forman parte de él legalmente ni deliberativo. Lo que decía yo al principio, las decisiones se han tomado de manera vertical y sin discusión y sin deliberación. Otro elemento criticable del Consejo de Salubridad General es que si ustedes ven en su estructura normativa orgánica hay un componente federal. Es decir, los estados tienen representación a través de secretarios de salud estatales dentro del Consejo de Salubridad General. No es que todos los secretarios de salud de todos los estados estén o formen parte del Consejo pero hay un esquema como de representación regional. Son como cuatro o cinco secretarios de salud que representan a las distintas regiones del país que tienen voz pero no tienen voto dentro de las sesiones del Consejo de Salubridad General. Eso que está en la ley tampoco ha sido una realidad. No ha habido un insumo no ha habido una interacción entre los secretarios de salud de los estados que tienen representación dentro del Consejo con las autoridades federales. La ley lo dice el reglamento lo dice pero así no ha ocurrido en la realidad y por eso tenemos la serie de desencuentros son desencuentros que ha habido en muchos temas entre las autoridades federales y las autoridades estatales desde el momento desde la decisión de si estábamos o no en una emergencia sanitaria primer desencuentro los estados y municipios decían si ya estamos en una emergencia sanitaria la declaración decía no no estamos en una emergencia sanitaria el tema de suspensión de clases cuándo suspender clases el tema de cuándo regresar a clases estoy haciendo un recuento de los de los desencuentros que ha habido y que sigue habiendo entre autoridades federales y autoridades estatales usar o no cubrebocas es o no obligatorio ayuda o no ayuda a contener la pandemia pruebas masivas debiera formar parte de las medidas que se toman el usar pruebas masivas para ir detectando los contagios reactivación económica cuándo regresar a actividades bajo qué condiciones con qué protocolos y por supuesto el tema fiscal yo creo que el tema fiscal es en los próximos años está claro que es de lo que más se va a discutir en el marco de nuestro sistema federal que es un esquema caduco un esquema que se creó en la época del sistema de partido hegemónico en donde la federación se lleva el 80% de los recursos 20% queda en manos de los estados claramente yo creo que en algún momento va a tener que haber otra convención nacional hacendaria como lo están pidiendo varios gobernadores en particular los de la llamada alianza alianza federalista y ahí sí a ver y no está claro qué es lo que quieren los gobernadores tampoco está tan claro todos han hablado de de una revisión del pacto fiscal han dicho es un sistema caduco pero cuando cuando uno se pregunta bueno y cuáles son las opciones ahí es en donde se detienen los gobernadores y no no avanzan porque a ver cuáles cuáles son las alternativas o le regresas poder tributario a los estados que lo han cedido a través de los convenios de adhesión al sistema de coordinación fiscal o encuentras alguna alguna forma de de reparto distinto del pastel federal y eso eso va a implicar una negociación política para ver a ver de cuánto de ese 80% debiera participarse o aportarse a las entidades federativas esto nos lleva a otro a otro punto y a lo que ya con esto voy voy concluyendo no no me va a dar tiempo de de mencionar todo lo que había prometido pero nos lleva a otro faltante de nuestro sistema federal no hay un espacio de interlocución y de negociación y de consenso institucionalizado entre ejecutivos es decir entre el ejecutivo federal y los gobernadores de los estados ¿cuánto tardaron en reunirse para discutir cómo iban a enfrentar la pandemia y cómo iban a iniciar a reiniciar la reactiva reactivación económica se reunieron hace una semana apenas yo digo lo hemos dicho en varios foros varios especialistas hace falta un espacio institucionalizado de interlocución y de acuerdo entre ejecutivos para llegar a consensos y a decisiones conjuntas de cómo conducir al país no nada más en un contexto de pandemia y de crisis económica sino en muchas otras materias ese espacio no existe y debiera de existir los gobernadores y el ejecutivo no se encontraron no se reunieron para verse cara a cara para ver cómo iban a enfrentar la crisis sino hasta repito hace una apenas hace una semana eso no es correcto en otros estados federales en el caso de Alemania por ejemplo la canciller Merkel se reunía con los ejecutivos de todos los Lender alemanes dos veces por semana y así iban llegando a acuerdos y a consensos de cómo hacer frente a la a la a la crisis pero miren ya llevo 20 minutos según mi cronómetro yo creo que mejor ahí ahí me detengo y pues dar oportunidad a que haya comentarios y y preguntas de parte del público muchas gracias muchas gracias doctor por su participación bueno pues dejamos micrófono abierto estoy pendiente de si hay alguna pregunta yo he estado revisando aquí al público que nos sigue en facebook y bueno no he registrado ninguna pregunta quizá en lo que se animan quisiera yo pues plantear algún comentario que les pueda suscitar alguna alguna opinión a nuestros ponentes relacionado con el papel que pudiera representar la alianza federalista en esta búsqueda de soluciones para atacar este pues todos los problemas derivados este del covid y de las acciones de gobierno que tienen que realizar o sea me ha llamado mucho la atención la parte digamos estructural del senado que o incluso desde la organización del estado que efectivamente nuestra cámara de senadores no es una cámara que sea la correa de transmisión de las necesidades particulares desde el punto de vista de las entidades federativas no lo es parece una réplica pues política partidista de los intereses representados en la cámara de diputados no se ve ese matiz que debiera tener y no se ve en México y no se ve en otras partes del mundo se ve también que en España hay una crítica al respecto y se voltea a ver mucho el modelo alemán donde efectivamente si hay un ese consejo si pues nada menos que está integrado incluso las comisiones de salud por los secretarios de salud de los de los gobiernos de los Lender y eso sí hace que se transmita la comunicación y haya debate y acuerdo y deliberación entre ejecutivos me parece también que ya que está el diseño así y que ha impedido estos acuerdos una de las soluciones que han resultado es la CONAGO precisamente que refería la doctora María del Pilar pero me parece que incluso en estos momentos de crisis que es donde ha salido a relucir todas esas deficiencias estructurales que ya sabíamos pues parece que la CONAGO tampoco está dando ya ese centro de deliberación y de acuerdo y al punto que estamos viendo este fenómeno de la alianza federalista entonces yo no sé si tengan ustedes alguna opinión sobre hacia dónde pudiéramos caminar para formalizar este encuentro de deliberaciones y de acuerdos más formalizado visto que quizá una reforma constitucional a la estructura del Senado y que verdaderamente si sea una Cámara de Representación Territorial se ve una decisión de Estado digamos que no se va a tomar ahora o no estamos en esos momentos pero cuál podría ser una práctica o algo más cercano vista alguna experiencia internacional que hayan visto en la materia ¿Quieres que demos respuesta en nuestro orden? Antonio si les parece estoy viendo también que hay una participación la podemos unir unimos las participaciones y luego en el orden de intervención las pudieran responder voy a darle la palabra a el doctor Luis Efren Ríos Vega que va a ser una intervención adelante bueno gracias Antonio bueno en primer lugar felicitar obviamente a María del Pilar y a José María por sus exposiciones y hacerles ya teniendo digamos teniéndolo como uno de los grandes expertos ambos en materia de federalismo pues hay que aprovecharlos y hay que preguntarles ¿no? una pregunta a José María es muy interesante lo que planteas José María relativo desde la perspectiva de la teoría federalista y lo que tenemos que discutir sobre cómo definir el pacto federal ya nos comentaba que tenemos un federalismo a la mexicana que no se define teóricamente o se debería definir por el Senado sino por una ley general que es un órgano federal luego esas leyes generales como vemos en los casos que nos tocaron resolver no son tan precisas a la hora de definir las competencias ¿no? y bien nos comentabas la discusión actual del tema de la alianza federalista el pacto fiscal y quizás una parte del federalismo es eso es poder político y recursos ¿no? porque al final es la parte más importante se reparte poder o se reparte dinero ¿no? y eso debe ser un acuerdo de pacto federal ¿no? pero además de eso José María y esa es la pregunta el federalismo se traduce obviamente en un ámbito competencial en diversas materias una de estas es salud pública otra puede ser la cuestión de juzgar delitos otra puede o sea hay muchas materias bajo tu perspectiva José María ¿cuál crees que deberían de ser los puntos o sea si nos tenemos que sentar los mexicanos a discutir estos temas ¿cuál crees que sean digamos los puntos esenciales bajo la teoría federalista de discutir este modelo porque al final sí lo hemos venido discutiendo a partir de estas leyes generales a partir de las interpretaciones de los jueces pero como que no nos hemos sentado con tranquilidad de definir esos espacios institucionales que tú bien decías para que todos en una federación sepamos cómo resolver las cuestiones esenciales que le incumban a un gobierno central o que le incumban a un gobierno local o que le incumban a un gobierno municipal o que nos incumban a todos en un ejercicio de concurrencia que genere distribución de poder razonable y funcional entonces esa sería la pregunta a José María que además en lo personal pues creo que es un lujo tenerlo porque es uno de los grandes teóricos del federalismo mexicano contemporáneo y a María del Pilar tú que conociste es un poco más el caso estuviste como amicus ¿qué opinión tienes sobre esta idea que está en la sentencia de acudir al principio de subsidiariedad para asumir en cierta medida una competencia discutible o no que le corresponda a los estados cuando justamente la federación o el gobierno central es omiso en reglamentar o en decidir una cuestión obviamente los coahuilenses y aquí lo digo como juez pues evocamos a una narrativa originalista de Ramos Arispe coahuilense que no sepa lo que hizo Ramos Arispe en la discusión de las provincias del norte la discusión no debe de considerarse coahuilense ¿verdad? pero esa es una discusión histórica Natalie Benson tiene un excelente estudio sobre eso y nosotros históricamente quizás tenemos una ideología federalista pero ya en los casos concretos el principio de subsidiariedad pues es un principio contemporáneo es un principio más enfocado del ámbito de la unión europea este y tu opinión sobre esa posición por lo menos jurídica que desde el tribunal local fijamos y bueno felicidades a ambos por por sus participaciones y y obviamente por sus comentarios Sí muchas gracias doctor Luis Efren y bueno para esta tanda me gustaría añadir una pregunta que llegó por uno de los chats que es si pudieran este mencionar el tema de la pospuesta de las elecciones en en Coahuila o en general el tema de la pospuesta de elecciones bueno pues damos la palabra por el orden de intervención adelante doctora Hernández Gracias y también en el orden de planteamiento en relación con el Senado pues obviamente el Senado si bien guardaba la misma lógica que en el modelo norteamericano del cual desde 1824 el constitucionalismo mexicano generó toda su institucionalidad el Senado se vio obviamente desnaturalizado por el arribo de obviamente el principio de primera minoría representación proporcional también desnaturaliza un tanto porque realmente el Senado era de mayoría estricta mayoría relativa consecuentemente esto permitía que en el más estricto de los sentidos los senadores se convirtieran en verdaderos representantes de su entidad federativa el arribo de los otros dos principios electorales el de representación proporcional como el de primera minoría sobre todo este último pues obviamente diluye la bolsa electoral que le corresponde en la territorialidad a la República Mexicana por entidad federativa consecuentemente se desdibuja por eso cuando con toda toda la la magistral exposión que mi querido José María hace en relación con obviamente la falta del control político y del compromiso propiamente en la sanción de las normas que tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores les corresponde pues también no debemos olvidar un ingrediente que llegó para quedarse esperamos que al menos en lo que va en seis años en las elecciones dos mil diecisiete dos mil dieciocho que es la integración tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores con una mayoría orgánica verdaderamente aplastante en manos de el partido el movimiento de renovación moral que es Morena que es a quien pertenece el titular del Ejecutivo Federal obviamente como nosotros sabemos esta mayoría orgánica hace por completo nugatoria la parte de los canales comunicantes que puede haber con las entidades federativas porque también esta elección determinó en gran medida el que gobernadores de las entidades federativas que son los que han sido omisos en la adopción de medidas frente a la emergencia sanitaria queden en una situación completamente de inactividad o de anomia absoluta ¿no? Consecuentemente el estudio de lo que implica la estructura federal tiene mil interpretaciones pero obviamente la mía en relación con esta parte del Senado y de la Cámara de Diputados que anotaba el doctor Cerna de la Garza es esa ¿no? La oposición se ha visto disminuida diluida desaparecida y obviamente trae a carrea esto consecuencias verdaderamente desastrosas no sólo en lo que implica la sanción de normas que eventualmente racionalicen algo sino también de cara desde luego a lo que implica la parte del manejo propiamente presupuestal y que tiene que ser canalizado a las entidades federativas y desde luego no quiero ser aquí este pues pecar de malicia en relación con la actuación desde luego del Poder Judicial Federal y tendría yo que referirme de manera específica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿no? También yo tengo ahí mis mis dudas fundadas en relación con una eventual acción verdaderamente de constitucionalidad en relación con los actos que pueden provenir ya José María hacía alusión a esta terrible iniciativa del Ejecutivo para que si pasara por la Cámara de Diputados pudiese disponer de manera ad libitum ¿no? de los dineros públicos federales por lo que hace al planteamiento del magistrado Ríos Vega pues yo ya había hecho reconocimiento a esta parte de la sentencia que abona en relación con la interpretación del principio de subsidiariedad o la cláusula de subsidiariedad como lo dice la sentencia ¿por qué? porque hasta ahora de manera mucho más paradigmática nosotros habíamos visto a esta parte de la concurrencia con propiamente la coincidencia pero no así como principio de subsidiariedad que tiene que ver también con otro de otra de las cláusulas o con otro de los principios que la sentencia también establece que es el de fidelidad federal le denominan los señores magistrados en la sentencia que tiene que ver con esta institución alemana de la lealtad federal ¿no? y que propiamente también está vinculado a este principio de subsidiariedad y finalmente lo que hace para que José María hable porque yo de pronto hablo demasiado en relación con el diferimiento que por acuerdo realiza además por las facultades constitucionales que tiene el Instituto Nacional Electoral de obviamente asunción de las elecciones atracción entre otras propiamente de las dos elecciones que se tenían que realizar este año de Coahuila Hidalgo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entra obviamente al conocimiento de la constitucionalidad y legalidad de este acuerdo y determina la realización de las elecciones tanto en la entidad federativa de ustedes como en Hidalgo al 18 de octubre si no mal recuerdo pero es por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Instituto Nacional Electoral había acordado que se fueran hasta el 2021 y como nosotros sabemos uno de los elementos o más bien uno de los derechos que custodia la Convención Americana de Derechos Humanos es precisamente el de sufragio y consecuentemente entre otros derechos que están siendo lesionados no solo es este de sufragio por este diferimiento de las elecciones sino desde luego esto que también tan magistralmente tocó en su momento o ahora mismo Efraín es y Chema me parece el de acceso a la justicia el de tutela jurisdiccional efectiva porque obviamente el cese de los plazos jurisdiccionales también afectó a este derecho y yo hasta aquí me quedarías y espero haber dado respuesta a los planteamientos gracias y muchas gracias doctora doctor Cerna de la Garza le escuchamos gracias gracias por sus comentarios sus preguntas tanto el maestro el doctor Estrada como el magistrado Ríos Vega antes de que se creara la CONAGO allá por el año yo creo que fue fue por allá por el 2000 el año 2000 se propuso crear una instancia institucional de de encuentro una especie como de de foro de encuentro entre ejecutivos entre el ejecutivo federal y los ejecutivos estatales era una especie como de órgano colegiado del presidente con los gobernadores ¿para qué? para ponerse de acuerdo sobre todo en dos cuestiones ¿cómo coordinar el desarrollo económico y cómo coordinar la política fiscal? incluso tuvo un hombre aquel órgano colegiado que se quedó en propuesta finalmente no se creó se le llamó la Comisión Federal de Presupuesto Ingreso y Gasto Público pero repito se quedó en propuesta y jamás se logró integrar dicho órgano que hubiera requerido una reforma constitucional y tener una ley de desarrollo de cómo cómo iba a trabajar ese órgano colegiado de ejecutivos el resultado de esa propuesta fue la Conago pero la Conago es otra cosa la Conago es reunión de los gobernadores pero no incluye al ejecutivo al ejecutivo federal e incluso la Conago desde mi perspectiva se quedó corta porque la Conago se inspiró en algo que existe similar en Estados Unidos pero que en Estados Unidos sí funciona y es muy activa es una asociación nacional de gobernadores que reúne a los 50 gobernadores y que permanentemente están produciendo tienen un centro le llaman centro de buenas prácticas es un centro de estudios con muchos recursos financiados por los propios gobernadores que producen documentos precisamente de esto de buenas prácticas buenas prácticas en materia qué sé yo de educación buenas prácticas en materia de fomento económico buenas prácticas en materia de apoyo a la ciencia y a la tecnología y eso le sirve de insumo a los gobernadores para tomar decisiones en las distintas áreas de política pública métanse un día a la página de la asociación nacional de gobernadores de Estados Unidos y verán verán todo lo todo lo que hace métanse a la página de la CONAGO y pues básicamente están las fotos de los gobernadores y te ponen quién es el presidente de la CONAGO actual entonces a nivel de ejecutivos habría que imaginar un órgano como el que se propuso en el 2000 un órgano colegiado comisión federal de presupuesto ingreso gasto público o llamarle de alguna otra manera el chiste es que haya encuentros permanentes ahora los encuentros entre el ejecutivo y los gobernadores se dan a través de la prensa y uno dice una cosa y al día siguiente le contesta el otro y al día siguiente revire el otro eso es eso es muy distinto a lo que sería un órgano colegiado como este luego brevemente la cuestión del senado desde la academia si ha habido propuestas la clave es lo que lo que mencionó el doctor Estrada cómo reconstruir las correas de transmisión desde los estados hacia hacia el órgano federal que interviene en la aprobación de las leyes federales y de las leyes generales esa correa esa correa de transmisión ahora no existe por lo que mencionábamos hace rato el senado no es una cámara de representación territorial desde la academia se han propuesto dos ideas pero claro como dijo también el maestro el doctor Estrada son políticas de estado ya de las alturas quién sabe si tengan gran viabilidad política pero por lo menos hay dos propuestas una es quitar a los senadores de representación proporcional y sustituirlos por senadores que sean nombrados por las legislaturas locales a propuesta del gobernador ahí tendrías senadores que llevan un mandato territorial de los poderes de un estado o de cada estado hacia el órgano federal que llamamos senado la otra propuesta además esto esto de alguna manera ya ya existía en nuestro sistema los senadores así se designaban originalmente la construcción de 1824 y la de 1857 así los designaban y los los senadores llevaban un mandato de los poderes estatales bueno tampoco es tan extraño esto ya existió en nuestro sistema la otra propuesta la hemos venido discutiendo varios profesores la han propuesto Jaime Cárdenas Daniel Barceló es pensar pensar en un de hecho Barceló le llamó así Daniel Barceló en la última reunión que tuvimos pensar en un procedimiento legislativo federal multinivel es decir sobre todo cuando se vayan a aprobar leyes generales que afecten las competencias de las entidades federativas o que vayan a distribuir competencias a las entidades federativas y a los municipios que haya una participación de las legislaturas locales por lo menos de consulta un procedimiento legislativo federal multinivel que no nada más intervengan cámaras de diputados y cámaras de senadores sino que se les dé algún tipo de participación a las legislaturas de los estados por lo menos para recabar su opinión por lo menos para consultarles cuando se va a aprobar una ley en donde se van a afectar sus competencias y por último en el tema de la posposición de elecciones bueno pues ustedes lo han lo han experimentado a ver la constitución realmente no preveía una hipótesis que permitiera claramente posponer elecciones entiendo recuerdo que fue a través de la facultad de atracción que tiene el INE como se se justificó bueno fue la manera en que más o menos se encontró la verdad es que la constitución no preveía una hipótesis de esa naturaleza de posponer elecciones pero tenía que hacerse por las condiciones de la pandemia y eso nos lleva y ya con esto concluyo a una una tarea que tenemos los constitucionalistas creo yo una de las lecciones que nos deja todo lo que hemos estado viviendo tendemos a pensar en diseño de instituciones procedimientos mecanismos para tiempos de normalidad pero creo yo que es importante que cambiemos esa actitud mental ese chip y nos pongamos a pensar en diseño de instituciones procedimientos y mecanismos para emergencias esta no es la última emergencia tendrán más emergencias en el futuro de distinto tipo y creo que en la constitución y en nuestras leyes si nos hace falta pensar de una manera más como decirlo más sofisticada de cómo enfrentar constitucionalmente problemáticas como la que estamos como la que estamos viviendo bueno uno de los faltantes y forma parte de esto de no estar preparados para emergencias como la que estamos viviendo es que todavía no hay ley reglamentaria del artículo veintinueve constitucional en los transitorios de aquella reforma de cuando fue de dos mil once me parece se le ordenó el constituyente permanente le ordenó al Congreso de Unión aprobar la ley reglamentaria del veintinueve constitucional dentro de un año digamos diez años que no se ha aprobado ni siquiera se ha presentado una propuesta de una ley reglamentaria del veintinueve constitucional es un faltante que creo que debiera atender el Congreso de la Unión gracias muchas gracias doctor bien miren lamentablemente el tiempo se nos ha agotado el tiempo es limitado ya lo sabemos es un recurso que hay que aprovecharlo al máximo como lo hemos hecho en esta ocasión es verdad que han llegado más preguntas pero por fortuna son preguntas coincidentes con lo que se planteó en la primera tanda y que por lo tanto han sido respondidas ya con las intervenciones de los ponentes a mí pues no me resta más que pues a nombre de la Academia Interamericana de Derechos Humanos agradecerle enormemente la participación de nuestros ponentes de lujo y bueno pues creo que se ha dado una correcta panorámica una muy amplia panorámica como hemos visto amplísima panorámica de todos los problemas desde el punto de vista federalista que ha traído la situación de emergencia problemas pues estructurales ¿no? del Estado mexicano de los órganos problemas que tienen que ver pues con la economía ¿no? las relaciones de fiscalidad violaciones de derechos humanos conflictos políticos que han salido a la luz parece que esos son digamos uno de los temas o los vectores que ha tenido esta parte ¿no? problemática así que bueno pues quiero darles las gracias quiero comunicarle al auditorio que vamos a cerrar la transmisión en cinco minutos volvemos para la mesa número dos que les digo en cinco minutos comenzará y pues muchas gracias al equipo de ponentes al equipo técnico y a todo nuestro auditorio muchas gracias